Cuentas. Todas estas preguntas van a ser respondidas en las próximas semanas. Ninguna quedará sin responder. Tengan en cuenta eso, por favor. Vamos a iniciar entonces con la rendición de cuentas. Y va a empezar la Secretaría Distrital de Movilidad. Precisamente, este año llegó una mirada joven y experta a liderar esta entidad. Se trata del ingeniero civil e industrial Felipe Ramírez, un bogotano de 37 años que en el campo profesional cuenta con más de 12 años de experiencia desarrollando proyectos en el sector transporte de Colombia, Perú, México, Panamá y Londres. Posee un amplio conocimiento en los temas de movilidad y específicamente en los temas de movilidad de Bogotá, gracias al trabajo que desempeñó en Transmilenio S.A. durante seis años, donde inició como asesor de gerencia, fue subgerente técnico y de servicios y finalmente se desempeñó como gerente de la organización durante dos años. Secretario Felipe Ramírez, bienvenido. Gracias. Bueno, secretario, el año 2021 fue un año de grandes retos y precisamente hemos preparado un video donde vamos a resumir algunos de esos logros que tuvo la Secretaría de Movilidad para posteriormente que usted nos cuente más sobre esos retos. Veámoslo. Gracias. Gracias al apoyo y compromiso de los ciudadanos, más el trabajo de quienes conformamos la Secretaría Distrital de Movilidad, seguimos demostrando que Bogotá está mejorando. ¿Quieres saber qué logramos juntos en el último año? ¡Vamos! Estructuramos el componente de movilidad del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá y, con planeación nacional, el documento COMPES de movilidad que propone un modelo de ciudad sostenible con cinco líneas férreas, dos trenes de cercanía, siete cables aéreos, 21 corredores verdes de alta y media capacidad, 11 cicloalamedas y 449 kilómetros adicionales de cicloinfraestructura. Generamos la política pública de la bicicleta y avanzamos en la formulación de la política de movilidad motorizada de cero y bajas emisiones. Para la toma de decisiones de política, creamos el Observatorio de Movilidad con información en línea de fácil consulta. En el 2021, creamos el Grupo Estratégico Gerencia en Vía, con más de 700 profesionales que planean, optimizan y generan soluciones a la movilidad. Finalizamos con éxito la modernización de la red semafórica de la ciudad con la implementación al 100% del sistema de semáforos inteligente. Y para recuperar el espacio público y evitar el mal parqueo, implementamos la primera zona de parqueo pago en la localidad de Chapinero. Impusimos con la Policía de Tránsito 74.417 comparendos por estacionamiento en sitios prohibidos y creamos el Cuerpo de Agentes de Tránsito Civiles, con 150 personas seleccionadas, a través de Talento No Palanca. Ampliamos las posibilidades de usar la bici. En 2021, adjudicamos el contrato del Sistema de Bicicletas Compartidas de Bogotá. Implementamos la virtualización del registro Bici Bogotá y construimos desde el sector movilidad la franja ciclopeatonal de la calle 13, que generó un incremento de 3.500 a 4.000 ciclistas en los picos de la mañana y tarde, frente a 877 y 944 que circulaban antes de la implementación de la franja ciclopeatonal. También promovimos el uso del carro compartido como alternativa de movilidad sostenible, con cerca de 100.000 registros semanales y facilitamos la movilidad durante las restricciones por pico y placa, con el pico y placa solidario y sus nuevas opciones de permisos diarios, mensuales y semestrales, que aportaron más de 25.000 millones al mejoramiento del sistema integrado de transporte público y al subsidio de la tarifa de poblaciones preferenciales. Con orgullo decimos que Bogotá es la segunda ciudad con la flota más grande de buses eléctricos de transporte público del mundo, tras la adjudicación de 1.485 buses eléctricos. Tuvimos un crecimiento del 28% en los vehículos eléctricos registrados en la ciudad, de 338% en híbridos y de 17% en los que funcionan con gas natural vehicular. Fortalecimos la red Muévete Mejor, red empresarial coordinada desde la entidad para promover la cultura de la movilidad sostenible y como parte del programa Bogotá 24 Horas. Implementamos el piloto de carga y descarga en horarios no convencionales, tardes y noches, en un cuadrante de la localidad de Fontibón, para mejorar la eficiencia logística, disminuir la congestión en horarios pico y ayudar a la calidad del aire. Bogotá está mejorando, con movilidad sostenible y en 2022. Bueno, secretario, vimos algunos de los logros que tuvo la Secretaría de Movilidad durante el año 2021. ¿Usted tiene más detalles sobre esos grandes alcances que se han tenido para beneficiar a los ciudadanos? Adelante, secretario. Adriana, muchísimas gracias. Lo primero que yo quisiera hacer es empezar por agradecerle a tantos funcionarios que están totalmente comprometidos con la movilidad de esta ciudad. Todos los días se levantan precisamente a trabajar por los bogotanos, para hacer un trabajo mucho mejor. Sabemos que nos falta muchísimo y con humildad reconocemos que tenemos que hacer un trabajo todavía muy grande en la ciudad con el fin de seguir mejorando, con el fin de seguir dando los pasos correctos hacia una movilidad sostenible, que respete principalmente a aquellos actores más vulnerables en la ciudad, como son el peatón y los ciclistas, pero también que ayude a que nos movamos de forma más sencilla, sobre todo en transporte público, bicicleta y a pie. Pero también que sigamos dando pasos correctos a tener una movilidad con el carro compartido, en donde todos entendamos que planear nuestro viaje es la mejor opción. Y por eso existen varios logros que tuvimos durante el año pasado, pero primero quisiera hacer un saludo muy especial al veedor encargado Ramón Viñavizar Maldonado, que por supuesto nos acompaña, y también a todas las entidades adjuntas y adscritas a la Secretaría Estrital de Movilidad, como son la Empresa Metro, Transmilenio, la Terminal de Transportes, la Operadora Pública, el IDU y la UMB, que por supuesto hace un trabajo maravilloso y que dentro de poco van a poder acá contarnos todos los logros que se tuvieron durante el 2021. Ya veíamos en el video varios de los logros que se trabajaron en distintos frentes. Tenemos por supuesto un reto fundamental que superamos o que venimos trabajando para superarlo desde el año pasado, como es la movilidad durante la pandemia. Esto trajo grandes retos, no solamente en términos de cómo nos movemos, cómo entendemos la ciudad y por supuesto cómo nos vamos reactivando, que imprime una atención importante en todos los modos de transporte, pero que hemos venido trabajando junto con la ciudadanía y por eso también la importancia de estos mensajes adicionales que estamos enviando con respecto a la movilidad compartida y a la movilidad sostenible. Entre otras también, para lograr trabajar en algo fundamental, que es la seguridad vial para nuestros usuarios. La seguridad vial se traduce en vidas salvadas, en vidas que tenemos que proteger desde las Secretarías de Movilidad y que por supuesto todos nuestros usuarios son copartícipes de poder utilizar de la mejor forma las vidas, de la mejor forma toda la infraestructura de la ciudad con el fin de vivir más tranquilos y no tener fatalidades que lamentar. Y es muy importante recordar además que en el espacio público es precisamente el sitio en donde nos encontramos como iguales. Por eso el trabajo que se realiza desde la Secretaría Distrital de Movilidad, junto con todas las entidades que trabajan en pro de la movilidad, no solamente desde el sector movilidad, sino desde los distintos sectores, es tan importante. Porque allí en el espacio público es donde tenemos la oportunidad de seguir construyendo sociedad, de seguir manteniendo o mejorando la calidad de vida que tenemos y por eso el trabajo tan arduo que estamos realizando con el fin de tener más infraestructura. El inicio de la primera línea del metro ya en construcción en este momento. Las distintas troncales de Transmilenio, como la 68, la Avenida Ciudad de Cali, la extensión de la Caracas, que ya nos contará el IDU cómo van estos avances. Y por supuesto también muchísimas otras obras que estamos realizando en la ciudad. De igual forma, por supuesto, desde Transmilenio, 1.485 buses eléctricos, adicional a los que están entrando en la ciudad. Recordemos que durante el año pasado ingresaron más de 1.700 buses a la ciudad nuevos de tecnologías avanzadas, entre diésel Euro 6, gas y buses eléctricos. 655 buses eléctricos que ya están rodando hoy en la ciudad y que nos van a permitir tener no solamente un mejor aire para respirar en términos de material particulado y de gases de efecto invernadero, sino también un mejor servicio para los ciudadanos, que es en lo que venimos trabajando. Recuperación de la malla vial, un trabajo intensivo que se ha venido realizando desde el Instituto de Desarrollo Urbano y desde la Unidad de Mantenimiento Vial. También la construcción del patio y la adquisición de los buses para nuestro operador público, así como también una perspectiva de equidad de género en donde estamos trabajando, no solamente para que las mujeres se puedan mover más fácil en la ciudad, una ciudad más inclusiva, sino también estamos trabajando para que haya más oportunidades laborales, junto con más servicios que sean disponibles para todas aquellas personas que necesiten estos tipos de servicios adicionales para poder trabajar. Es el caso de lo que estamos haciendo con la operadora pública para que más mujeres puedan trabajar en ella, al igual que también hombres que tengan dificultades para poder conseguir trabajo, pero que necesiten además del cuidado de alguien más para que les ayude con las labores cotidianas del día a día. De igual forma, con la terminal, abrimos nuestros primeros puntos de parqueo en vía, parqueo pago en vía. Vamos a seguir trabajando en este concepto muy importante. ¿Por qué? Porque, de nuevo, el espacio público es lo más importante que tenemos en la ciudad y tenemos que cuidarlo ordenadamente. Así que parquear en los andenes no nos conviene a ninguno, parquear sobre la vía obstaculizando el tráfico normal de las distintas vías de la ciudad no nos ayuda en nuestro movimiento diario y por eso estamos trabajando en este ejercicio conjunto entre la terminal y la Secretaría Distrital de Movilidad para ayudar a tener más avances en esto tan importante que es desbloquear las vías y que todos ordenadamente podamos disfrutar de la ciudad. Cuando parqueamos en andenes estamos obstaculizando a una persona con un coche, estamos obstaculizando a una persona con discapacidad, estamos obstaculizando a una mujer embarazada o a cualquier persona, a un adulto mayor, un niño que necesita transitar libremente y por eso la importancia que respetemos todos estos espacios. Y finalmente, por supuesto, desde la Secretaría seguimos impulsando distintos trabajos con la bicicleta, con todos los modos de transporte, los peatones, la recuperación de andenes, la infraestructura necesaria para que nos podamos mover más y mejor. Hemos aumentado y mejorado todos nuestros indicadores y con eso entonces pues quiero dar paso a las preguntas de las personas. No así antes recordarles que toda la información de la rendición de cuentas está colgada en las páginas de la Secretaría, junto con todos los informes necesarios para quienes quieran profundizar acerca de lo que se hizo en la ciudad durante el año pasado, cuáles fueron los indicadores, cuáles fueron los logros y también cuáles son los retos que tenemos para este año 2022 que como les digo seguiremos trabajando y entendemos que por supuesto tenemos unos retos muy importantes que aportar. Y como ya lo decía Adriana, vamos además a responder absolutamente todas las preguntas que nos hagan durante este tiempo para que todo tenga respuesta y seguiremos trabajando junto con las comunidades para mejorar la calidad de vida, que ese es nuestro objetivo principal. Ayudar a que las personas se muevan más tranquilas, en menos tiempo, de forma segura, de forma sostenible y por supuesto que eso aumente la calidad de vida de todos los bogotanos. Así es, secretario. Antes de irnos entonces con las preguntas de la ciudadanía, quiero recordarles a las personas que están conectadas que es muy importante que si quieren enviarnos sus preguntas deben diligenciar el enlace que les estamos poniendo en el chat de la transmisión para que puedan dejar sus datos y sus preguntas puedan ser respondidas durante las próximas semanas. Entonces, sin más preámbulo, vamos a escuchar las preguntas que tienen las personas para la Secretaría de Movilidad. ¿Para dónde va, dónde termina la plata, el dinero del pico y placa solidario? Muchas gracias. Quisiera saber por qué tengo que registrar el carro cuando llevo a otras personas para poder usar el vehículo en pico y placa. Bueno, muy bien. Con respecto a la primera pregunta, pongamos la presentación, por favor. Muy bien, porque yo quiero empezar diciéndoles por qué el pico y placa solidario es tan importante. Resulta que dentro de la estrategia de podernos mover de forma sostenible, pues todos sabemos que los únicos modos para movernos en cualquier ciudad, no solamente en Bogotá, sino en cualquier lugar del mundo de forma sostenible, son a pie, en bicicleta o el transporte público. ¿Por qué son los únicos modos para movernos sostenibles? Porque básicamente atacan dos problemas muy importantes que tenemos en las ciudades. El primero y tal vez el más importante en estos tiempos, el de la contaminación. Tenemos que reducir los índices de contaminación. El material particulado que respiramos y que afecta a nuestros pulmones, tenemos que ser capaces de reducirlo. Pero al mismo tiempo también tenemos que reducir los gases de efecto invernadero, que son los que afectan el cambio climático. Y por eso la importancia de movernos de forma sostenible. Pero el segundo muy importante es que también tenemos que reducir la congestión en las ciudades. No podemos seguir teniendo más y más y más vehículos y también aumentando y aumentando la cantidad de la población y querer movernos más fácil. Tenemos que aprender a movernos de forma sostenible planeando nuestros viajes. Esto significa que tenemos que hacer una transición para poder llegar a ese punto. Como les decía al principio, nosotros somos los primeros que reconocemos que tenemos que mejorar todavía muchísimo más. Y por eso el trabajo tan importante que estamos haciendo, la gran noticia, la mejor noticia que pueden recibir los bogotanos hoy es que tenemos obras de infraestructura grandes en la ciudad funcionando. Que tenemos obras que nos van a ayudar a movernos mucho mejor. Y entonces volviendo a esa transición que tenemos que hacer, aparece la importancia del pico y placa solidario y del carro compartido. Resulta que para podernos mover más fácil, ya dije, tenemos pedato, bicicleta y transporte público, sin embargo, entendemos que hay personas que necesitan de su vehículo privado. Y por eso damos la opción de, señores, entendamos que en este momento, pues tenemos que planear de la mejor forma nuestro viaje. Si hacemos y registramos nuestro viaje como pico y placa solidario, pues entonces puede moverse reconociendo básicamente y pagando por dos externalidades, la de la contaminación y la de la congestión. Y en ese momento, entonces las personas que pagan por el pico y placa solidario deben hacer una reflexión pensando si realmente su única opción es el vehículo privado. Y eso es lo que queremos, que todos entendamos que podemos usar nuestro vehículo privado, claro que sí, pero que hagamos la reflexión de cuándo lo podemos usar, cuándo planeamos nuestro viaje. Y en segundo lugar y tal vez más importante, nuestro carro compartido. Hoy ya tenemos cerca de 120 mil personas registradas semanalmente en el carro compartido. Y estas personas nos están ayudando a disminuir la cantidad de vehículos que se mueven en la ciudad, por eso tan importantes, por eso en esa transición en la que entendemos que es necesario seguir utilizando el vehículo privado, pues aparece esta oportunidad, esta opción de llamen a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, revisen con quién más se pueden ir y vayan por lo menos de a tres personas dentro de los vehículos privados. La importancia de registrarlo básicamente es porque nosotros, por supuesto, en vía tenemos que hacer seguimiento a aquellas personas que están infligiendo la norma. Y en ese sentido, pues tenemos las bases de datos completas con el fin de poder saber quiénes exactamente tienen pico y placa y no han registrado su vehículo y a esas personas, pues tendremos lastimosamente que hacerles un control con la policía con el fin de saber que están infligiendo la normatividad. Pero la muy buena noticia es que hoy tenemos 120 mil personas ya registradas en nuestros carros compartidos y que vamos a seguir moviéndonos cada vez más de forma sostenible. Hemos aumentado considerablemente la cantidad de personas que se están moviendo de transporte público, cada vez más personas utilizan la bicicleta, por supuesto, los peatones son parte fundamental, todos somos peatones en algún momento de nuestro día a día y finalmente tenemos nuestro carro compartido y nuestro pico y placa solidario que son medidas muy importantes que van tomando fuerza y que nos ayudan a movernos cada vez mejor. Así es, secretario. Y como conclusión, digamos, de esas dos preguntas podríamos decir que el uso del carro particular, muy bienvenido, pero bienvenido en términos de usarlo de manera eficiente porque la movilidad la construimos todos. Entonces, pues ya saben dónde registrarse, cómo hacer el registro también del pico y placa solidario, entonces vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo está, señor secretario? Yo tengo una pregunta muy puntual, ¿por qué la policía no sanciona a los carros que están invadiendo el espacio peatonal en los andenes? Muy bien, para nosotros los andenes son un espacio sagrado, ya lo venía diciendo yo en el principio de la presentación, el espacio público es el espacio en el que todos nos encontramos y en donde tenemos la oportunidad de podernos mover de la mejor forma posible, donde todos nos encontramos como iguales y por eso la importancia de proteger absolutamente a todos los modos de transporte. Conectando un poco con la pregunta anterior, no se trata de una competencia entre qué modo tiene más espacio, qué modo es el que debe ser el rey, todos deberíamos tener el mismo espacio, todos deberíamos poder disfrutar absolutamente de la misma forma el espacio público y por eso la importancia de repartirlo de la mejor forma, por eso la importancia además de segregar los modos, cuando generamos una ciclorruta en específico, cuando generamos unos carriles específicos para el sistema de transporte público, cuando solamente dejamos unos carriles para los carros, pero también fundamental, cuando realmente generamos unos espacios para los peatones, libres de vehículos y por eso la pregunta que hacen es tan importante, porque de verdad necesitamos proteger el espacio público de los peatones, en donde absolutamente todas las personas, una persona con discapacidad, un adulto mayor, un señor, una señora con un coche, una mamá embarazada, todas las personas debemos poder caminar tranquilos en los andenes. Resulta que sí, en efecto, durante el año pasado pusimos 74 mil 417 comparendos a aquellas personas que se encontraban mal parqueadas. Las principales localidades en donde lastimosamente sucede este fenómeno son Chapinero en primer lugar, en donde pusimos 6 mil 452 comparendos, Fontibón con 4 mil 900, Teusaquillo con 3 mil 500, Usaquén con 3 mil 200 y Los Mártires con 3 mil 158. Durante este año vamos a seguir trabajando en este propósito de ayudar a que limpiemos los andenes, a que la gente nos ayude también con pedagogía a no parquearse sobre los andenes, a respetar el espacio de las otras personas. Absolutamente todos somos peatones en algún momento de nuestra vida. No entendemos y no deberíamos ninguno de los bogotanos entender por qué vamos a ocupar el espacio de aquellas personas que necesitan moverse de forma más tranquila en los andenes. Así que vamos a seguir trabajando en esta estrategia al igual que también con los mal parqueados sobre la vía que afectan la movilidad de la ciudad y que no permiten que fluya a las velocidades que necesitamos. Y también por eso es que creamos nuestra zona de parqueo pago. El objetivo precisamente es ese, poder organizar de mejor forma a todos los vehículos que necesitan utilizar el espacio público, es decir, ubicarlos en unos cajones que hemos analizado con nuestros modelos, con todos nuestros expertos, con ese equipo maravilloso que trabaja en las distintas entidades en el sector movilidad, con el fin de saber en dónde podemos ponerlos, dónde quedan mejor ubicados, dónde quedan más seguros y poder trabajar así de la mano no solamente de la ciudadanía, sino también de los técnicos que hacen este trabajo muy importante para saber en dónde realmente podemos parquear. En este momento tenemos cerca de 760 cupos, ya estamos llegando a los mil cupos disponibles, cerca de 959 usuarios por día y en total durante el 2021 tuvimos 23 mil 75 usuarios en estos cupos de parqueos de zonas pagas que vamos a seguir creciendo en la ciudad y que durante este año tenemos una apuesta importante sobre este proyecto. Así que la invitación es a ponernos en los zapatos de las personas que necesitan movilizarse de manera tranquila, segura, pensar en estas personas que de pronto tienen alguna dificultad en la movilidad, algún requerimiento especial como los coches, las sillas de ruedas y ser empáticos con estas personas porque la movilidad se trata de eso, de generar la empatía y de darle la mano al ciudadano, al otro. Así es, y muy importante, olvidé mencionar algo fundamental, resulta que tenemos también una nueva estrategia con agentes en vía, agentes civiles que nos ayudan a proteger precisamente ese espacio público y a garantizar que todas las personas se muevan. Vamos a seguir trabajando durante este año con esos agentes, son estas personas que están vestidas de azul, que todos ya hemos visto en las calles, que nos están ayudando a garantizar precisamente que mejoremos con dos cosas principales, como siempre digo, pedagogía, pero también muy importante el control. Lastimosamente tenemos que seguir sancionando a aquellas personas que realizan, que hacen mal uso de la reglamentación que tenemos, del espacio público y por eso pues lastimosamente tenemos que llegar a la sanción. Bueno, secretario, a las personas que están conectadas quiero recordarles que también pueden dejarnos sus preguntas en la cuenta de Twitter arroba sector movilidad usando el numeral movilidad rinde cuentas. Secretario, ¿a usted le gusta la bici o es poco ciclista? A mí me encanta la bici, lastimosamente no tengo el estado físico ahorita pero lo vamos a volver a ganar. Pues muchos bogotanos se animan a moverse en bici y tenemos también algunas preguntas de los ciudadanos que se movilizan en bici para usted, secretario, veamos. Mi pregunta es la siguiente, ¿por qué razón dejaron de construir las ciclorrutas en los andenes? Ahora las están construyendo en la vía donde pasan los carros lo cual obstaculiza el tráfico y crea más trancones y entonces eso perjudica más la movilidad de Bogotá. Gracias. En efecto, pues todos o a la gran mayoría de los bogotanos nos gusta poder movernos en bicicleta ya sea regularmente o de vez en cuando o para hacer deporte y cada vez toma más fuerza la bicicleta. Yo quiero decirles que realmente nosotros no le estamos quitando espacio a los carros. Resulta que cuando tenemos la bicicleta sobre los andenes tenemos más interacciones entre peatones, bicicleta, pero también con los mismos vehículos porque cada vez que uno va a pasar una intersección, lastimosamente la bicicleta tiene que bajar, mirar y genera una interacción con los vehículos que están girando en las distintas intersecciones y por eso además se generan también accidentes, fatalidades que tenemos que lamentar. Estos siniestros viales que debemos corregir, que debemos tratar de atacar y que debemos proteger a todos nuestros bogotanos, pues tenemos que corregirlos con pedagogía, moviéndonos más fácil todos diciendo oiga, yo tengo una responsabilidad importante como usuario del sistema de transporte de la ciudad, ya sea bicicleta, transporte público, peatón, vehículo privado, pero también con infraestructura, con un diseño que reconozca todas estas debilidades de las vías al momento de moverse y por eso la importancia de entonces entender en dónde realmente debe ir ubicada la bicicleta. Cuando reducimos estas interacciones, aunque parezca que estamos quitando espacio para el vehículo privado, realmente lo que está pasando es que al reducir las interacciones todos nos movemos más fácil, frenamos menos, tenemos que arrancar menos veces otra vez, tenemos que pelear menos con la gente que está alrededor nuestro y eso hace que nos movamos de forma más tranquila. Por eso la importancia de este trabajo de recuperación de dónde deben ir realmente las ciclorrutas con el fin de movernos más fácil. Pero también quiero recordar que en la ciudad tenemos un total de 15.123 kilómetros de malla vial. De esos 15.123 tenemos 590 kilómetros de ciclorrutas. No es un número menor, son muchísimas, pero nos faltan muchas más también y queremos seguir creciendo este número como les digo con un diseño que realmente responda a las necesidades de los ciclistas, que realmente haga que las personas se muevan mejor. De hecho, con las ciclorrutas temporales que creamos que varias de ellas ya pasaron a ser permanentes, precisamente por el éxito que han tenido como en la Carrera Séptima, como en la Calle 13, como en distintas vías de la ciudad, tenemos pues unos resultados muy importantes. Devolvamos dos diapositivas por favor para contarles un poco. Precisamente en la Carrera Séptima por ejemplo son 17.7 kilómetros, pero muy importante, estamos teniendo más de 1.800 ciclistas a la hora. Hay personas que dicen es que yo no veo ningún ciclista nunca y entonces me están quitando el espacio porque pues mire que no va nadie. Resulta que las ciclorrutas se comportan distinto a las vías, son mucho más eficientes, nunca vamos a ver un trancón o bueno, muy poco probable que hagamos un trancón de bicicletas porque precisamente pueden fluir mucho más fácil. Por eso es que no vemos tantas ciclas al día, pero lo que sí demuestran los números es que estamos teniendo más de 1.800 personas movilizándose que necesitan además ir seguras, tranquilas dentro de su espacio porque además recordemos que el ciclista es uno de los actores más vulnerables y también además esta infraestructura que va segregada nos ayuda también a que el ciclista también aprenda a respetar esas normas que tanto nos piden los bogotanos que tienen que respetar los ciclistas y estamos de acuerdo, no se pueden pasar los semáforos en rojo, no se pueden estar cruzando entre carriles, estas ciclorrutas nos ayudan a garantizar también este tipo de cosas. En la carrera novena 6.95 kilómetros, antes se movían 525 ciclistas, hoy estamos teniendo más de 3.500 personas que reconocen precisamente que ir dentro de este espacio más seguro pues les ayuda a llegar más rápido, más tranquilos y mucho mejor. Y la calle 13 pues ni hablar, todos sabemos cómo es la calle 13 llena de camiones, precisamente es uno de los corredores más importantes de carga del país por donde entra la gran mayoría de los alimentos y de carga que consumimos en la ciudad y de hecho no solamente en la ciudad sino en distintos lugares del país y eso pues pone una presión importante sobre la vía y una vulnerabilidad adicional a nuestros actores vulnerables como son el peatón y el ciclista y por eso esos 3.6 kilómetros que se generaron allí son importantes pero además miren los números tan relevantes precisamente por la generación de este espacio. Pasamos de 1.821 ciclistas a cerca de 7.500 ciclistas en las horas pico y no tuvimos ninguna fatalidad durante el 2021 esos son números que demuestran que estamos haciendo lo correcto y que estamos trabajando por el bienestar por la calidad de vida de las personas porque queremos que absolutamente todas las personas lleguen a casa tranquilas lleguen a casa sin ningún contratiempo y por supuesto que no tengamos hechos que lamentar en las vías. Bueno secretario vamos entonces con la siguiente pregunta que tiene que ver con un tema muy importante de seguridad vial. ¿Qué están haciendo para evitar la muerte de motociclistas en accidentes de tránsito? Esa pregunta es muy importante yo aquí tengo que hacer un llamado muy enfático a todos los motociclistas son actores viales muy importantes y nos tienen que ayudar a garantizar que se mueven con las normas también que no excedemos los límites de velocidad lastimosamente tenemos la mayor cantidad de fatalidades que tenemos en este momento es de los motociclistas precisamente ¿Por qué? Pues porque todos sabemos que en las motos así como en las bicicletas nosotros nuestro cuerpo termina siendo el chasis del vehículo y por eso tenemos la responsabilidad también cuando las usamos de tener mucho más cuidado el problema es que en la moto además de yo ser el chasis también tengo un motor y voy mucho más rápido puedo ir mucho más rápido así que es muy importante que entre todos nos cuidemos pero por supuesto desde la secretaría tomamos distintas acciones que nos ayudan a garantizar precisamente que los motociclistas tengan una puedan moverse más tranquilos en primer lugar y muy importante la razón para que en la ciudad hayamos disminuido la velocidad máxima por la que podemos andar a 50 kilómetros por hora es porque precisamente cuando vamos muy rápido y tenemos un accidente un siniestro esto genera la posibilidad entre más alta la velocidad más probabilidad de que fallezcamos en el siniestro y por eso tenemos que ir despacio dentro de la ciudad ¿qué significa ir despacio? significa que la idea es que la ciudad sí fluya que no tengamos tantos trancones que por supuesto podamos movernos de forma tranquila pero no significa que cuando no hay vehículos entonces vayamos a la velocidad que queramos porque podemos generar un accidente podemos matar nosotros mismos o matar a alguien más y por eso la importancia de esta reducción de la velocidad tan importante que de hecho durante el 2021 hubo una reducción es del 11% en las fatalidades de motociclistas un total de 37 vidas salvadas precisamente gracias a medidas como estas sobre las cuales seguimos trabajando porque el objetivo es llegar a cero muertes en la vía y esto es muy importante pero por supuesto es un trabajo sobre el cual desde la Secretaría seguimos trabajando pero también necesitamos de la ayuda de absolutamente todos los actores viales para que esto sea así importante la movilidad la construimos entre todos entre todos nos debemos cuidar y entre todos debemos ser empáticos acá estamos viendo el tema de pedagogía que realizamos con los ciclistas secretario eso es muy importante eso es muy importante porque pues no se trata únicamente de sanción ya veíamos entonces que tenemos unas medidas restrictivas en efecto 50 kilómetros por hora en la ciudad unas medidas que ayudan a que reduzcamos las fatalidades pero también estamos trabajando en estos mensajes que mandé que puse yo desde el principio de la explicación de esta pregunta y es tenemos que trabajar con los motociclistas con los ciclistas con absolutamente todos los actores viales con el fin de entender por qué tenemos que ir despacio cómo tenemos que interactuar en la vía y eso es el ejercicio precisamente pedagógico y de cultura ciudadana durante el 2021 tuvimos cerca de 150 mil usuarios de moto que tuvieron la oportunidad de participar precisamente en estas actividades pedagógicas con el fin de entender cuál es la importancia y cuál es su función en la vía para cuidarse para tener cuidado cuáles son los puntos ciegos de los camiones de los buses y demás y también precisamente tuvimos una capacitación a más de 10 mil operadores del sistema de transporte público recordamos que en Transmilenio son cerca de 22 mil 23 mil trabajadores conductores del sistema de integrado de transporte público zonal y estos fueron capacitados en los distintos componentes de seguridad vial precisamente también para ayudar a que tanto el actor que va afuera pueda ver dónde está el punto ciego pueda saber que no se puede meter en el punto ciego porque ahí no lo van a ver pero también para que sensibilizar a nuestros conductores que tienen que tener el cuidado respectivo con respecto a la moto con respecto a la bicicleta con respecto al peatón porque pues son actores vulnerables en la vía que tenemos que cuidar y respetar con los límites de velocidad y manejando de forma calmada así es secretario y tenemos también un eje estratégico de trabajo muy importante en la secretaría que tiene que ver con el servicio al ciudadano y tenemos también algunas preguntas por favor veamos las preguntas de los ciudadanos buenas tardes mi nombre es el merejido Alba trabajo en el CBA de Mosquera y todos los días me desplazo por esta vía quisiera preguntarle al secretario de tránsito que hacer con el mal servicio de la movilidad puesto que va uno a sacar por ejemplo una cita para sacar un carro por ejemplo de los patios y no es tan fácil entrar a la página pero si viene uno y paga al tramitador 30 o 40 mil pesos en 5 minutos obtiene la cita estamos trabajando muy comprometidos con este tema resulta que durante el año pasado se hizo la licitación precisamente de la ventanilla única de servicios que es la ventanilla única de servicios que además nada más propicio que este espacio para contarles porque arranca precisamente mañana primero de marzo es que es un espacio en donde los usuarios van a tener mucho menos filas mucho más sencillo de los trámites y además en un tiempo no muy largo virtualización de los mismos trámites con el fin de poder realizar más fácilmente sin tramitadores y sin filas estos trámites que necesitamos hacer relacionados con la movilidad ¿qué son estas ventanillas? son 12 puntos inicialmente que arrancan mañana pero que pasarán migrarán de aquí al 16 de marzo a ser 19 puntos con una infraestructura muy bonita que realmente dé la bienvenida a todos los usuarios con mejor servicio para que todos puedan hacer sus trámites allí y que irá además recogiendo algunos trámites que se realizaban antes en la Secretaría Distrital de Movilidad vamos a pasar de 27 trámites que se hacían antes en lo que se conocía como el SIM que ahora pasa a ser la Ventanilla Única de Servicios a pasar a 53 trámites es decir van a recoger esos que antes tocaba hacer solamente en la Secretaría Distrital de Movilidad vamos a tener 19 puntos en la ciudad para poderlos hacer vamos a llegar a localidades que antes no estábamos y adicionalmente durante el siguiente año en un periodo de un año de transición vamos a empezar a virtualizar estos procesos eso va a redundar en que los usuarios tengan menos tiempos de trámites menos filas y un mejor servicio además en su gran mayoría virtualizado para que sea más sencillo y más transparente para todos los bogotanos y también muy importante recordar que tenemos nuestra línea 3 649400 en la opción 2 unos canales de atención muy importantes durante el año pasado tuvimos 139.851 interacciones 101.297 llamadas entrantes atendidas 24.222 consultas vía chat y 5.331 llamadas regresadas importante y por qué menciono esto pues porque seguimos trabajando en distintas alternativas para que absolutamente todas las personas tengan la posibilidad precisamente de acceder a los servicios y poder mejorar así esta relación esta interacción de los trámites con nuestros usuarios que entendemos pues no es sencilla pero que estamos trabajando arduamente para mejorarla y durante el año pasado tuvimos unos avances importantes precisamente que se van a ver reflejados durante este año Bueno Secretario pues muchísimas gracias por ese balance de gestión de la Secretaría Distrital de Movilidad felicitaciones a la entidad por esos pasos que están dando y sin duda como usted lo dice nos hace falta mucho camino pero Bogotá está dando unos pasos importantes en mejorar la movilidad para todos sus ciudadanos muchas gracias Muchas gracias Adriana y simplemente recordarle a los bogotanos que estamos acá para ustedes para seguir trabajando por ustedes y con ustedes y vamos a hacer un trabajo articulado de todas las entidades del sector movilidad con el fin de que se sientan las mejoras que esa infraestructura soñada la sigamos viendo avanzando que esos huecos que tenemos en la ciudad podamos ayudar a ir tapando lo más importante lo más relevante es con el fin de poder tener los avances correspondientes que mejoremos el servicio del transporte público que tengamos más y mejores espacios en las zonas en donde todos nos encontramos en el espacio público con el parqueo de zonas con nuestras zonas pagas de parqueo y vamos a seguir trabajando con nuestro operador público también con el fin de tener un mejor servicio también para todos los bogotanos muchísimas gracias y le doy la palabra entonces a nuestros compañeros para que nos cuenten desde las entidades que hemos venido haciendo gracias claro que sí secretario y éxitos en su gestión 2022 bueno vamos entonces con la empresa metro nos está acompañando su gerente Leonidas Narváez quien es ingeniero civil y especialista en vías tiene 39 años de trayectoria profesional desarrollando proyectos de infraestructura de transporte tanto del orden local regional y nacional bienvenido gerente y adelante buenos días a todas las personas de Bogotá que nos acompañan en esta rendición de cuentas estamos pendientes a atender sus preguntas recuerden ya que lo dice el doctor Leonidas en el chat tenemos un link con un formulario donde ustedes pueden dejar todos sus datos y las preguntas que tienen para el sector movilidad entonces sin más preámbulos doctor Leonidas adelante muy bien la primera pregunta vamos con la primera pregunta por favor en el 2021 inició la construcción de la primera línea del metro de Bogotá con las obras de adecuación de suelos del patio taller en Bosa y la construcción del intercambiador vial de la calle 72 con avenida Caracas a su vez el concesionario avanzó un 49.6% en los diseños de la obra civil del viaducto estaciones patio taller y estructuras complementarias también en gestión predial de 1.421 predios requeridos para la primera línea el 88.5% tuvo ofertas de compra expedidas y el 79.9% promesas de compraventas suscritas además se registró a nombre de esta entidad el 44.3% en el proceso de traslado anticipado de redes de servicios públicos se ejecutaron obras en 58 interferencias en asocio con las empresas de servicios públicos de las cuales 9 se entregaron en 2020 y 49 en 2021 al 31 de diciembre del año anterior la línea 2 del metro de Bogotá terminó su fase de prefactibilidad e inició la estructuración integral del proyecto requisito para su cofinanciación igualmente arrancó la estructuración técnica y financiera de la extensión de la primera línea hasta el sector de la calle 100 para conectar con la avenida 68 y el regiotram del norte en 2021 construimos nuestro plan de acción para implementar y apropiar la cultura ciudadana alrededor del metro de Bogotá Leonidas usted tiene la gerencia en sus manos el sueño de muchos bogotanos vamos a ver algunas de las preguntas que tienen ellos sobre la gestión de la empresa metro adelante mi nombre es Andrés y mi pregunta es si las obras del metro van a provocar problemas en la movilidad de la ciudad y también por donde va a pasar la primera línea del metro que la construcción de la primera línea del metro de Bogotá es uno de los sueños y es una de las necesidades que la ciudad tiene que concretar para poder mejorar su movilidad y tener una movilidad sostenible la primera línea de metro de Bogotá tiene una longitud de 24 kilómetros va a contar con 16 estaciones se desarrollará por 9 localidades las más importantes Bosa donde está el patio taller el corazón del proyecto de la primera línea de metro Kennedy Puente Aranda Santa Fe Teusaquillo Chapinero Barrios Unidos estará sirviendo a una comunidad de 3 millones de habitantes pasará por 79 barrios y tiene un impacto fundamental en la movilidad este recorrido de 24 kilómetros se hará en 29 minutos tendrá una velocidad de operación promedio de 45 kilómetros por hora llegando a picos entre estaciones de 80 kilómetros por hora cada tren tendrá una capacidad de movilizar 1.800 personas con energía limpia sostenible permitiendo de esta manera que la comunidad en términos generales obtenga un ahorro del orden de dos horas diarias para disfrutar en familia para tener mayor tiempo para capacitarse para hacer ejercicio para mejorar su condición de vida y ahí veíamos cómo esto va a ser la primera línea de Bogotá y esto va a tener que generarse a lo largo de este proceso de construcción que iniciaremos en enero del 2023 el próximo año y estaremos terminando hacia septiembre de 2027 y iniciando una fase de prueba de seis meses e iniciando operación comercial hacia marzo de 2028 este proceso constructivo claramente generará dificultades tendremos que mitigar esas dificultades a través de planes de manejo de tráfico que estaremos anunciando permanentemente a partir de enero del 2023 como lo estamos haciendo ahora tanto en las obras de patio taller que iniciaron en agosto del año pasado como especialmente en el intercambiador de la calle 72 en donde estamos iniciamos obras en septiembre hemos venido haciendo unas actividades hemos tenido que hacer algunos ajustes en la programación para atender algunos hallazgos arqueológicos que se han encontrado ahí con relación un tranvía de los años 50 mediados del siglo pasado que hemos recuperado estos elementos pero ya prácticamente a partir de la semana pasada hemos arrancado hemos iniciado nuevamente actividades de manera con una dinámica importante y estamos anunciándole a todas las personas que están alrededor de cuáles son los planes de manejo de tráfico y la movilidad que vamos a asegurar en ese sitio Gracias Leonidas tenemos la segunda pregunta también de otro ciudadano Hola mi nombre es Vanessa Cubillos y mi pregunta es ¿cuándo tendremos Metro en Bogotá? Hola Vanessa estaremos operando y montándonos en el Metro de Bogotá en marzo de 2028 ahí tenemos un cronograma actualmente estamos en la fase previa es una fase en la cual estamos terminando la ingeniería de detalle estamos haciendo el traslado de las redes y la compra de los previos necesarios para iniciar la construcción en enero del próximo año 2023 estaremos iniciando como decía fase de pruebas en septiembre de 2027 e iniciando la operación comercial en marzo del 2028 a esa fecha habremos terminado 597 unidades de ejecución que es la medida con que estamos o que es la unidad con que estamos midiendo del avance del proyecto y de igual manera su forma de pago por lo tanto estamos hablando que estaremos montándonos en el metro en la primera línea del metro de Bogotá en marzo de 2028 esperemos esperemos que todo salga muy bien así va a ser estamos totalmente comprometidos con esa fecha Bogotá a todos los ciudadanos se lo vamos a agradecer muchísimo vamos entonces con la siguiente pregunta ciudadana por favor ¿está cierto si el metro va a llegar hasta la calle 100? efectivamente sí aquí hay un compromiso de la administración distrital al analizar la primera línea del metro como estaba concebida desde Bosa hasta la calle 72 las 16 estaciones 24 kilómetros veíamos que en la calle 72 se nos iba a generar un nodo muy importante intercambio modal el metro Transmilenio la conectividad con el el corredor verde de la séptima y que era muy importante cerrar un circuito intermodal con la troncal de la avenida 68 que es una troncal alimentadora de la primera línea del metro es importante continuar de la calle 72 a la 100 3 kilómetros 2.8 3 kilómetros 3 estaciones y en noviembre del año pasado contratamos con la FDN la estructuración integral de la extensión a la calle 100 esperamos hacia mayo de este año estar terminando las actividades técnicas y estructuración legal y financiera para conocer de esa manera el valor del proyecto y buscar con el gobierno nacional u otras alternativas la posibilidad de financiar esta extensión la calle 100 dentro de los mismos plazos de la primera línea del metro muy buena noticia vamos con la siguiente pregunta ciudadana por favor ¿por qué están trasladando redes de servicios públicos y cuándo finaliza esto? Existe un compromiso de parte del distrito de la empresa metro de Bogotá con el concesionario que en este periodo de fase previa nosotros como empresa debemos terminar dos actividades muy importantes una que corresponde a la compra total de los predios y otra la el traslado anticipado de las redes principales de servicios públicos son 107 redes principales 28 del acueducto 7 de enelco enza 11 de gas natural balti 39 de etv y 32 de telefónica eso es lo que estamos haciendo y que debemos terminar antes de enero 2023 el traslado de estas redes 117 obras vamos muy bien lo veíamos en la presentación hemos terminado el año pasado 58 redes y tenemos el compromiso de terminar las restantes a diciembre de este año bueno Leonidas y creo que tenemos una última pregunta ciudadana para el gerente de la empresa metro por favor ah no me indican que ya no hay más preguntas ciudadanas para la empresa metro Leonidas muchísimas gracias por participar en esta rendición de cuentas y éxitos en su gestión de este año complacido estar con todos ustedes con todos los que han participado a la espera de sus nuevas preguntas con la seguridad de que van a tener las respuestas y estaremos permanentemente en contacto con la comunidad para ir informando de los avances que tenemos en la primera línea del metro de Bogotá muchas gracias muchas gracias a usted recuerden que pueden entrar a nuestro twitter arroba sector movilidad y con el numeral movilidad rinde cuentas dejarnos sus inquietudes o sus solicitudes sobre la rendición de cuentas del sector movilidad vamos entonces con el gerente del IDU Diego Sánchez Fonseca esta entidad quien está en cabeza de esta entidad Diego es ingeniero civil de la escuela colombiana de ingeniería Julio Garavito y cuenta con una especialización en gerencia de proyectos de ingeniería de la universidad javeriana bienvenido Diego muchas gracias muy buenos días para todos muy buenos días a todos los ciudadanos que están conectados en esta transmisión de la rendición de cuentas del sector movilidad en 2021 dimos grandes pasos en la reactivación económica de Bogotá el IDU logró la mayor ejecución presupuestal de inversión de los últimos 10 años alcanzando el 89% y comprometiendo recursos por más de 1.8 billones de pesos esto representó importantes giros a contratistas interventores consultores y a la compra de predios para el desarrollo de los proyectos que necesita la ciudad un hito importante fue lograr que las 15 obras de valorización ya estén en fase de construcción con lo cual la ciudad contará con nuevas aceras puentes peatonales ciclorrutas ciclopuentes y mejores vías para la movilidad de todos tenemos también en marcha la construcción de grandes obras como la avenida 68 y la avenida ciudad de Cali líneas alimentadoras del metro trabajamos de la mano con la ciudadanía para estructurar proyectos icónicos como el primer tramo del corredor verde que inicia construcción en 2022 y en el que participaron más de 50 mil personas que enviaron sus propuestas a través de la plataforma street mix además de las que participaron en los espacios de co-creación estamos listos para adjudicar este año el cable aéreo San Cristóbal y la ciclo Alameda medio milenio la más grande cicloruta que tendrá Bogotá de esta forma seguimos construyendo ciudad bueno Diego vemos en ese resumen que el IDU tiene en cabeza unos proyectos estratégicos para la ciudad de movilidad de todos los modos de transporte de bicicleta de transmis cable entonces así como yo me emociono creo que hay muchos ciudadanos que tienen preguntas sobre estas obras entonces empecemos con las preguntas ciudadanas sí buenos días mi nombre es Gladys Flores señor director del IDU quisiera saber qué ha pasado con el arreglo de las calles de Bogotá bueno en relación bueno el tema de las calles de Bogotá y su mantenimiento durante el año dos mil veintiuno y dos mil veinte y dos mil veintiuno el IDU tuvo una serie de contratos para poder atender la malla vial principalmente a cargo del IDU recordemos que Bogotá tiene alrededor de catorce mil doscientos kilómetros carril y de esos catorce mil doscientos estamos distribuidos en malla vial troncal malla vial arterial no troncal malla vial intermedia malla vial local y malla vial rural en el caso de la malla vial troncal arterial no troncal e intermedia que tenga rutas de la ICITP el IDU tuvo durante el año dos mil veinte y dos mil veintiuno un total de trece contratos esos trece contratos nos permitieron una inversión total de trescientos noventa y cuatro mil millones de pesos con los cuales atendimos hicimos mantenimiento a trescientos noventa y cinco kilómetros carril esa fue nuestra meta durante esos dos años pero lo importante no es lo que pasó en los dos años sino lo que viene a pasar lo que va a pasar ahora en el año dos mil veintidós en el año dos mil veintitrés en estos dos años tenemos ya recursos porque además utilizamos la figura de las vigencias futuras para suscribir nuevos contratos tenemos recursos por setecientos setenta y dos mil millones de pesos en total vamos a tenemos ya firmados doce contratos para hacer mantenimiento de malla vial la que acabo de decir a cargo el IDU por cuatrocientos ochenta y un mil millones de pesos esos doce contratos van a permitir que atendamos setecientos veintiséis kilómetros carril de las vías que están a cargo el IDU eso es más o menos el cincuenta por ciento de todas las vías que tiene el IDU a su cargo es decir la malla vial arterial troncal y la arterial no troncal y adicionalmente con esa misma plata vamos a poder tapar cuatrocientos treinta y dos mil huecos durante esos dos años con esos doce contratos de mantenimiento y adicionalmente también porque no solamente hacemos mantenimiento de vías nos toca hacer el mantenimiento del espacio público de los andenes de las ciclorrutas de los puentes peatonales y de los puentes vehiculares para eso tenemos firmados seis contratos para mantenimiento de espacio público y ciclorrutas que arrancan ya en este mes de febrero estamos ya iniciando algunos pero en forma a lo largo de este año y todo el año 2022 vamos a tener esos seis contratos para llegar a una meta de un millón seiscientos cincuenta y cuatro mil metros cuadrados de espacio público de andenes que vamos a intervenir con ciento noventa y un mil millones de pesos y también noventa y nueve kilómetros de ciclorruta las ciclorrutas en Bogotá es una obligación mantenerlas en buen estado agrado al gran número de usuarios de la bicicleta que transitan por la ciudad y en puentes vamos a hacerle mantenimiento a cuarenta y ocho puentes peatonales y a diecisiete puentes vehiculares bueno pues muy buenas noticias reparación en malla vial para vehículos para ciclistas para peatones vamos entonces con la segunda pregunta por favor mi nombre es Germán Bautista señor director de Lidú ¿qué pasó con las obras de valorización? nosotros pagamos impuestos pagamos todo en la calle y no se ven las obras ¿qué pasó? bueno yo lo primero que tengo que decirle a los ciudadanos que están conectados es que estas obras de valorización que el compromiso que tenía Lidú de acuerdo al acuerdo 724 era que el 6 de diciembre del año 2021 estuvieran todas contratadas todas en fase de construcción y esa meta la logramos para la tranquilidad de todos o sea no es que estemos incumpliendo ese compromiso todas las obras tienen ya contrato de obra tienen contrato de interventoría en este mapa de la ciudad ustedes pueden ver que de esas 15 obras a cargo de Lidú hay unas obras que ya están en obra ya están ejecutando esas actividades de construcción ya se ven todos los frentes de trabajo que son las obras que están allí en color como vino tinto y que básicamente corresponden a las obras de aceras y ciclorrutas en la calle 92 y 94 en la calle 116 en el canal Molinos donde además estamos construyendo un ciclopuente nuevo sobre la autopista norte en la calle 112 con novena también estamos construyendo un puente peatonal estamos construyendo también en el canal Córdoba una cicloalameda un corredor ecológico desde la 108 hasta la 170 una obra muy importante también para toda esa localidad de Usaquén también estamos arrancando ya las obras de andenes en la autopista norte desde la 128 hasta los héroes y arrancamos también en este momento cinco obras viales esas cinco obras viales que son básicamente la avenida 19 entre la 127 y la 134 la 134 del auto norte a la 15 la carrera 15 de la 134 la 153 el puente sobre la autopista norte de la calle 153 y la segunda calzada de la avenida La Sirena que es la 153 hasta La Boyacá más una gran cantidad de calles en la localidad de Puente Aranda quienes conocen la zona industrial de Puente Aranda saben que allí las vías están destruidas allí no ha existido hace años una sola intervención vamos a intervenir 108 calles en la localidad de Puente Aranda con los recursos de valorización que ya arrancan este mes de marzo la construcción el impacto de estas obras de valorización de estas obras nos generan alrededor de podemos llegar a tener alrededor de 15 mil empleos generados por las obras durante los próximos dos años con una inversión de 821 mil millones de pesos y como lo acabo de decir todos los contratos firmados todos en fase de construcción que vamos a tener como nuevo como nuevo al final de las obras 384 mil metros cuadrados nuevos de andenes eso es aumentar muchísimo el millón 600 metros cuadrados que tenemos casi llegar a 2 millones de metros cuadrados de andenes nuevos en Bogotá y 16.8 kilómetros nuevos de ciclorrota entonces son muy buenas noticias tener esos contratos porque las metas que vamos a lograr con las obras de valorización en todas las ciudades son muy interesantes entonces la respuesta es básicamente tranquilidad porque está andando y ya todo está adjudicado y andando vamos entonces con la siguiente pregunta por favor ciudadana mi nombre es Vilma Gil me gustaría que el señor director del IDUD me respondiera cómo va el avance de las obras de la avenida 68 y la avenida ciudad de Cali bueno la avenida 68 es una obra que tal vez es la que genera en este momento mayor impacto en materia de movilidad pero también en materia de reactivación económica el año pasado con la obra de la 68 generamos un poco más de 13 mil empleos esos 13 mil empleos representados en nueve contratos las 68 son 17 kilómetros como lo dijimos en la presentación inicial va a tener muchas obras que no son simplemente reconstruir totalmente la vía sino que también estamos haciendo puentes nuevos puentes vehiculares nuevos en la autopista sur en la calle 26 en la avenida Suba con calle 100 deprimidos pasos a desnivel a la altura de la avenida Las Américas también en la avenida Suba todas esas obras son de alto impacto por lo que significan y lógicamente representan un sacrificio a la movilidad porque vamos a tener que cerrar parcialmente la 68 durante los próximos tres años esas obras al final van a tener un gran beneficio vamos a tener nuevo espacio público vamos a generar muchas zonas verdes con el le cuento con la 68 vamos a tener más de 54 mil metros cuadrados de jardinería hoy no hay ni 900 metros en la 68 jardinería vamos a tener en total 13 puentes peatonales nuevos 7 puentes vehiculares nuevos 8 pasos a desnivel 21 estaciones del sistema Transmilenio Nuevas es decir más de un millón 200 mil habitantes que se van a beneficiar con estas obras generando a todo lo largo de los años alrededor de 18 mil empleos entre directos e indirectos el año pasado fue un año complicado para arrancar las obras porque quienes recuerdan tuvimos una medida cautelar que nos dijo por favor no talen más árboles por favor no intervergan el suelo natural nosotros conscientes de eso nos sentamos con los ciudadanos en un ejercicio de participación ciudadana que además es algo que hemos aprendido a hacer de manera muy importante escuchar a la ciudadanía ir a la Secretaría Estudial de Ambiente pedirle cambiar las resoluciones que estaban desde el año 2019 ¿qué logramos con eso? un impacto ambiental positivo redujimos las talas de árboles que estaban en 2025 las bajamos a 1300 es decir un 32% menos de talas básicamente los árboles que tuvimos que talar era porque necesariamente por su estado fitotanitario necesitábamos talarlos y por la ubicación dentro del proyecto pero también logramos trasladar más árboles solo estaban previstos 951 árboles que se bloqueaban y se trasladaban aumentamos a 1400 árboles que se salvaron es decir 47% de árboles más que se salvaron pero al final el proyecto además va a tener alrededor de un 32% más de árboles de los que hay hoy es decir una recuperación también del punto de vista ambiental paisajístico muy importante para la 68 o sea vamos a tener una avenida 68 muy verde vamos entonces con la última pregunta ciudadana para el IDU por favor hola soy Álvaro José Mosquera he residido aquí cerca de la séptima me gustaría saber cómo van avanzando las obras del corredor verde que nos han prometido bueno para contestarle Álvaro así como a todos los ciudadanos que están cerca de la séptima el corredor verde la séptima viene avanzando después de un ejercicio de participación ciudadana muy importante en el año 2021 cerramos ese ejercicio de cocreación con más de 56 mil ciudadanos que participaron a través de diferentes herramientas como Street Mix como eventos foros espacios de discusión recogimos todas las ideas y propuestas y las incorporamos en los estudios de factibilidad del proyecto que se publicaron a mediados del 2021 con eso abrimos los procesos de licitación para la contratación de los estudios y diseños y diseños ya de detalle de las obras la arquitectura detallada el urbanismo detallado los movimientos de redes el espacio público nuevo acuérdense que en la séptima vamos a tener más de 16 plazoletas nuevas porque allí lo que va a prevalecer es el espacio público para los habitantes para los peatones un espacio también para las bicicletas va a haber lógicamente transporte público cero emisiones ese es el objetivo del corredor verde la séptima este año ya estamos terminando en el 2022 los estudios y diseños y esperamos abrir licitación de obra para los tres tramos el tramo que va de la 26 a la 39 de la 39 hasta la 93 y de la 93 hasta las 200 abrirlos a mediados del segundo semestre para poder estar adjudicando estas obras que van a generar alrededor de es una inversión cercana a los 2 billones de pesos que se van a ejecutar durante los años 2023 a 2025 2026 estará en obra la adecuación del corredor de la séptima para convertirlo en el primer corredor verde de la ciudad de Bogotá más de 3 millones de habitantes que se beneficiarán con esta gran obra muy bueno vemos que en todo lo que usted nos habla nos indica mucho de esa recuperación de reverdecer a Bogotá Diego me están indicando que nos hizo falta responder sobre las obras de la avenida Cali entonces para que no dejemos esa pregunta a la mitad por favor sí efectivamente la otra obra alimentadora de la primera línea del metro de más de las 68 es la troncal Cali la alimentadora de la Cali que arranca desde el límite con Soacha a la altura de la quebrada de Ibanique llega hasta la intersección de las Américas con Cali esta obra tiene cuatro contratos está ya en ejecución los dos tramos están ya en obra los dos segundos tramos que son los que están más cerca del portal de las Américas y de la estación y de la intersección con las Américas arrancaron apenas la obra hace poco tiempo en este proyecto vamos a tener también una inversión cercana a los 700 mil millones de pesos va a estar en obra durante el año 2022 2023 y esperamos entregar ya ese tramo la Cali terminado en el 2024 bueno Diego pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la rendición de cuentas del sector movilidad gracias a las personas que siguen conectadas recordarles que pueden enviarnos sus preguntas a través del link que les estamos poniendo en el chat de nuestra transmisión por redes sociales ahí nos dejan todos sus datos y sus inquietudes y Diego pues muchas gracias por su participación y éxitos en su gestión de este año no al contrario muchas gracias a ustedes y algo que quiero dejar como mensaje final porque el IDU es una entidad que tiene la responsabilidad de ejecutar estas obras pero además tiene la responsabilidad de contratar las obras y cuando hablamos de contratar tenemos que asegurar un principio fundamental que es la transparencia en el proceso de selección de las empresas el año pasado adjudicamos 139 contratos en procesos licitatorios con amplia participación más de 2.300 empresas participaron en la licitación es decir un promedio de 18 compañías participaron en cada licitación eso demuestra la confianza en los procesos transparentes con criterios objetivos con los cuales la entidad permanentemente está garantizando la selección de las empresas contratistas Diego qué pena no lo voy a dejar ir todavía porque me indican que tenemos una pregunta de redes sociales y les pido que nos la proyecten acá es de Adriana Cabra y la pregunta es ¿cómo hacemos los ciudadanos para saber cuáles son las vías y andenes que son responsabilidad del IDU para su mantenimiento? Bueno para Adriana es muy importante decirle que hay un sistema de información y eso es fundamental que lo sepan los ciudadanos porque a veces la gente no conoce exactamente dónde obtener información de cuáles son las vías en qué estado están a quién están asignadas como dije ahorita hay una competencia sobre los espacios sobre las vías sobre los andenes el CIGIDU es un sistema de información del IDU al cual se puede acceder está en la página web y allí puede encontrar información de cada uno de los segmentos viales que hay en Bogotá incluidos los andenes de esa manera puede tener seguridad sobre esa vía desde la malla vial local por lo tanto le corresponde a un alcalde local o al fondo de desarrollo local hacer su mantenimiento u otra vía está asignada a la unidad de mantenimiento vial por lo tanto le corresponde a la unidad de su mantenimiento eso es fundamental porque mucha gente siempre está un poco preocupada de por qué no me responden y no es que queramos como administración tirarnos la pelota pero pues así está distribuida la asignación de vías y por competencia entonces tenemos que asegurarnos que los ciudadanos entiendan muy bien cómo es que están asignadas esas responsabilidades para eso está el sistema de información en la página web de Lio Ok Diego pues muchísimas gracias por su participación y que tenga un feliz día y éxitos en el 2022 Muchas gracias Adriana buen día para todos Bueno muchas gracias vamos a continuar con la unidad de mantenimiento vial UMB liderada por el arquitecto Álvaro Sandoval Reyes quien junto con su equipo se encarga de la malla vial local intermedia y rural de la ciudad la UMB no se ha detenido y convirtió la actual coyuntura que vive el país en una oportunidad para trabajar y cumplirle la ciudadanía en el mejoramiento de la malla vial de la ciudad Bienvenido Álvaro Adriana y ciudadanos muchas gracias Adriana acabo de descubrir que yo podría ser el padre de Felipe lo que habla bien de la política de inclusión de esta administración Qué bueno Bueno Álvaro vamos a empezar entonces con un video donde veremos un resumen de los principales logros de la unidad de mantenimiento vial por favor que no se ha detenido y no se ha detenido un saludo que no se ha detenido ¡Gracias! Bueno, pues veíamos algunos de los principales logros de la unidad de mantenimiento vial. Vamos a empezar entonces con las preguntas ciudadanas, por favor. Mi nombre es Elmergildo Alba, trabajo en el CBA de Mosquera y todos los días me desplazo por esta vía. Quisiera preguntarle al alcalde si van a construir la ciclovía hasta la salida de Bogotá, por lo cual la necesitamos nosotros los ciclistas porque hay mucha sientalidad diariamente. Por el flujo de carros que se hace todos los días. Efectivamente, Elmergildo. Primero contarle que uno de los logros que nos mandan, nos enorgullece, es el ejercicio que hicimos en el 2021 de la adecuación de la ciclorruta de la 97 a la 135. Fueron 3.8 kilómetros, pero nos quedó faltando un pedacito del que usted menciona. Son más o menos 500 metros desde la 135 hasta Cundinamarca, hasta el puente. Estamos ya adelantando estudios de perfectibilidad con la Secretaría de Movilidad, con el IDU y nosotros. Ya tenemos un prediseño que estaría colocando ciclorruta por los dos costados, o sea que estaríamos hablando de un kilómetro más. Yo supongo que, como van las cosas, una vez culminados los estudios y la consecución de los recursos, estaremos en el segundo semestre de este año iniciando ya las obras para estarlas terminando entonces a finales de este año y dejar conectada a la gente de Cundinamarca y de Bogotá en ese tramo. Muchísimas gracias, Álvaro. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Silvia Guerrero, miembro de la Junta de Acción Comunal del Barrio del Tuno. Quiero saber si esta vía, que es rural y es la entrada principal al Barrio del Tuno, podrá ser intervenida por ustedes. Gracias. La noticia no es del todo buena. Esa vía que su merced menciona está incluida dentro de un plan parcial y cuando esas vías quedan incluidas en un plan parcial no se pueden ejecutar hasta que no se apruebe el plan parcial. Pero creo que en el Tuno donde su merced vive, yo creo que la conozco, estamos mejorando ya 28 vías parecidas a esas. El año pasado hicimos un ejercicio con comunidad y ya iniciamos trabajos no sólo en el área urbana en Usbe, en esa zona del Tuno, sino en varias vías rurales. Pero esa en especial no estará hasta que no tengamos aprobado el plan parcial. Las otras 28 las estamos trabajando ya. Muchas gracias, Álvaro. Vamos con la tercera y última pregunta para la unidad de mantenimiento vial, por favor. Bueno, es una pregunta para redes sociales, voy a acercarme acá. Es de Aida Preciado. Dice, señor director de mantenimiento, ¿en qué terminó ese plan que hicieron para tapar los huecos? Pues todavía hay muchos y por todo lado. Este plan fue un ejercicio solicitado por la señora alcaldesa porque queríamos aprovechar que muchos de los bogotanos salen de la ciudad y establecimos que del 25 de diciembre y más o menos hasta el 22 de enero los volúmenes de tráfico iban a bajar. Y lo que hicimos básicamente fue pedirle a todas las personas que intervienen en malla vial y específicamente que tienen que ver con mejorar el estado de la malla vial en lo referente a huecos para trabajar 24 horas. El IDU trabajó las vidas que le correspondían, los fondos de descarrollo local también y había un compromiso de 56 mil huecos, que quiero hacer una aclaración que se ha puesto en duda. Para medir los huecos nosotros tomamos un metro cuadrado, un hueco para nosotros es un metro cuadrado de daño en una vía. Si hay un hueco grande que tiene dos por dos, pues son cuatro metros cuadrados. La unidad tenía una meta de 46 mil huecos o mejoramiento de afectaciones graves, estuvimos sobre las 52 mil y a hoy, continuando a ese ritmo, estamos sobre los 110 mil huecos tapados. Es decir, estamos tapando un promedio, llevamos 57 días desde el 25 de diciembre, estamos tapando un promedio de 60 mil huecos mensuales. Si tú lo comparas con el ejercicio normal de la unidad del año pasado, estábamos sobre los 30 mil huecos mes, es decir, vamos rápido, estamos duplicando la eliminación de afectaciones viales graves y huecos, como los estamos llamando. Han doblado su cobertura, mejor dicho. Sí, señora. Bueno, Álvaro, pues muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias por el trabajo que usted lidera en la UMB y éxitos en su gestión de este año. Muchas gracias, Adriana, muchas gracias a todos. Bueno, entonces vamos a continuar con Transmilenio, entidad liderada por el ingeniero industrial Álvaro José Rengifo, un vallecaucano de 40 años, comprometido con trabajar por la comunidad y promover la equidad. Cuenta con más de 15 años de experiencia liderando proyectos de mejoramiento en áreas de operaciones financieras y de tecnología. Llegó a la gerencia general de Transmilenio S.A. el pasado 17 de enero. Bienvenido, Álvaro. Hola, Adriana, buenos días. Buenos días al equipo del sector movilidad, a la ciudadanía y a los usuarios de transporte público que nos ven el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a empezar entonces con un resumen de los logros de Transmilenio S.A. durante el año 2021. El sistema de transporte público de Bogotá continúa transformándose para prestar cada día un mejor servicio a nuestros usuarios. Desde el 2021 ya contamos con 483 buses eléctricos y para su funcionamiento se habilitaron cuatro patios nuevos 100% eléctricos. Han beneficiado a más de 195.000 usuarios en las localidades de Fontibón, Suba y Usme. Con estos buses se deja de emitir cerca de 30.600 toneladas anuales de CO2. En enero se cerró el proceso de selección de 1.002 buses 100% eléctricos. Adicionalmente entraron en operación 701 buses con nivel de emisiones Euro 6 en gas y diésel, los cuales reducen en un 99% las emisiones de material particulado con respecto a los buses Euro 2 que se reemplazaron. Logramos el desmonte del SITP provisional con la salida de operación de cerca de 4.600 buses viejos que aportaban 100 toneladas anuales de material particulado al aire de la ciudad. Constituimos la empresa operadora pública que permitirá aumentar la cobertura del sistema. Se logró la recuperación de 123 estaciones y portales de los 125 afectados por actos vandálicos. Avanzamos en la lucha contra la evasión con acciones de monitoreo, fiscalización, cultura ciudadana y fortalecimiento de la infraestructura. Se adjudicó la licitación para la implementación y mantenimiento de 693 nuevas puertas para mejorar la seguridad y calidad del servicio. Completamos 28.000 cámaras en buses sumadas a las 1.065 cámaras en estaciones. En el 2021 garantizamos la prestación del servicio a nuestros usuarios y en el 2022 enfocaremos nuestros esfuerzos en continuar con la mejora de nuestro servicio. Bueno, Álvaro, veíamos algunos de los principales logros de Transmilenio S.A. durante el año 2021, pero como los otros temas, también la ciudadanía tiene algunas dudas e inquietudes en esta rendición de cuentas. Entonces, vamos con la primera pregunta, por favor. ¿Qué plan para que los buses de Transmilenio pasen más seguido? Bueno, es una pregunta muy importante. Nuestros usuarios, lo que más nos reclaman es básicamente el tiempo de espera. ¿Cómo vamos a hacer para reducir el tiempo de espera? Cuando usamos el sistema, no hay nada más frustrante que un vehículo pase y no nos recoja. Entonces, estamos trabajando por la eliminación de las omisiones de parada. No es aceptable para Transmilenio que los vehículos no paren a recoger a los usuarios. Un segundo punto, que es un poco complejo de explicar, es necesitamos minimizar los adelantos. La gente cree que un adelanto es bueno, pero lo mostraba en Ciudad Bolívar hace poco al director de buses y le decía, mira esos tres buses de la misma ruta van pegados. ¿Cuántos pasajeros van en el segundo bus? Dos. En el tercero, uno. Llama a ver en cuánto llega el cuarto bus. El cuarto bus venía a 35 minutos. Y claro, cuando llega, esas dos personas que iban en el segundo bus, de pronto dijeron, ay me llegó el bus rápido y se fueron. Pero todas las que se estaban acumulando, tenían que esperar 35 minutos y además iban a tener un bus completamente lleno. Por eso también vamos a atacar los adelantos, la omisión de parada. Lo tercero, creo que ya lo han mencionado mis compañeros de equipo y es el mejoramiento de la velocidad. El parqueo en vía nos disminuye la velocidad y nos retrasa los vehículos, el estado de la malla vial, todo el trabajo que viene haciendo el IDU, la unidad de mantenimiento vial y la Secretaría de Movilidad, nos ayudan a mejorar la velocidad. Y eso tiene dos efectos. Reduce el tiempo de espera y también reduce el tiempo de viaje de los usuarios. Entonces, lo que necesitamos es que las paradas sean efectivas, que los buses estén distanciados homogéneamente y que ganemos velocidad cuando quitamos los obstáculos en la vía. Básicamente eso sería, Adriana. Gracias, Álvaro. Vamos con la segunda pregunta, por favor. Vamos a repetirla, por favor, que no tuvo audio. ¿Qué medidas van a tomar para mejorar la seguridad y evitar los robos en los buses? Bueno, María Fernanda, eso es uno de los pilares en los cuales estamos trabajando. Venimos trabajando articuladamente con la Secretaría de Seguridad, con la Policía, también con la Dirección de Fiscalías. Nosotros en estos momentos tenemos más de 390 cámaras conectadas al C4, de las cuales 229 son nuestras, estamos en proceso de conectar. 836 también que tenemos en estaciones. En buses tenemos 28 mil cámaras, donde ya hicimos un primer piloto entregándole acceso a las policías de las localidades y vamos a seguir haciéndolo, porque lo importante es lo siguiente. Uno, reaccionar rápidamente para hacer capturas. Si no lo logramos, con la evidencia que tenemos en nuestras cámaras y videos, poder atrapar a estas personas, luego judicializarlas, por eso estamos trabajando con Fiscalía, y finalmente ojalá condenarlas. El mayor incentivo o el mayor desincentivo a delinquir en nuestro sistema es que realmente haya una consecuencia con las personas que delinquen en nuestro sistema. Ok, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Bueno, Álvaro, mientras que viene la siguiente pregunta, un tema muy importante. ¿Quiere saber qué traerán las nuevas puertas que van a instalar en algunas estaciones del sistema y qué notaremos nosotros, los usuarios, con ellas? Bueno, las puertas básicamente tienen dos objetivos. Si ustedes ven, la mayoría de nuestras puertas no estaban en funcionamiento. Entonces, por eso en la contratación que hicimos desde el año pasado, de 693 puertas para 24 estaciones, se incluyen dos años de mantenimiento. No van a venir a dejarnos unas puertas aquí y a dejarnos el problema. Ellos se encargarán durante dos años de mantenimiento estas puertas que tienen adicional. Uno, resisten de mejor manera el uso diario que le dan los, algunos mal uso que le dan los usuarios, como retener las puertas, por ejemplo. También resisten vandalismo. Además, las proponentes que se presentaron al proceso se comprometen con un nivel máximo de evasión y de ahí en adelante tienen que pagar por cada evasor adicional que haya. Entonces, son puertas contratadas para mejorar la funcionalidad, más resistentes al mal uso, al vandalismo y que además contribuyen a reducir la evasión. Álvaro, y que sea una oportunidad para invitar a toda la ciudadanía a cuidar nuestro sistema, porque es un bien público, es un bien que todos podemos cuidar y que a todos nos duele que digamos sufra este tipo de vandalismo. Sí, totalmente de acuerdo Adriana. Venimos haciendo un esfuerzo muy grande por traer buses eléctricos, por renovar las estaciones, por entregarle mejor infraestructura y vehículos a nuestros usuarios. Les pedimos por favor que los cuiden. Y así como nos piden a nosotros que recuperemos las estaciones rápido, que dónde están los buses, también por favor ayúdennos a que esas personas que le hacen daño al sistema, protéjanlo, porque es para ustedes. Casi el 90% de las personas que se mueven nuestros sistemas son estratos 1, 2 y 3 y las personas que lo dañan están afectando a esos usuarios que son los que más necesitan movilizarse y trabajar en la ciudad. Así es Álvaro, vamos con la siguiente pregunta por favor. ¿Qué están haciendo para evitar tantos colados en Transmilenio? Bueno, nosotros tenemos un plan anti-evasión, tiene cuatro pilares. El primero es el de cultura ciudadana y corresponsabilidad. Nosotros, con nuestros más de 2 mil funcionarios que se dedican o que tienen atención a nuestros usuarios, llegamos a casi 500 mil usuarios el año anterior, concientizándolos del efecto negativo que genera la evasión. Para nuestros propios usuarios también entiéndalo. El evasor es el que los incomoda en el bus, el que les quita la silla, el que genera menos ingresos para el sistema y no permite que podamos mantener estable la tarifa. Entonces, además de la cultura que nosotros generamos, necesitamos que la ciudadanía rechace a los evasores. Es más, si las personas son vulnerables, pueden acercarse, hacer la encuesta SISBEN y tienen un 19% de descuento en el pasaje. Entonces, no hay razón para que las personas evadan el pago del sistema. Ese es el primer eje. El segundo eje es el monitoreo. Contratamos desde el año pasado 640 cámaras adicionales, que además de ser anti-evasión también estarán conectadas para mejorar la seguridad y vienen acompañadas de un software de inteligencia artificial que nos permite medir todo el tiempo cómo es la evasión en nuestro sistema, porque entendiendo el problema podemos tomar medidas como las que estamos tomando de puertas, barreras piso-techo, pasillos motorizados, porque estamos identificando por dónde y cómo es que están evadiendo el pasaje. El tercer eje es el de infraestructura, ya les contaba lo de puertas, ya les contaba lo de las barreras piso-techo y pasillo motorizado y finalmente la fiscalización. Pusimos 75 mil comparendos el año anterior, pero necesitamos que evadir el pasaje no sólo tenga el impacto de un comparendo, necesitamos que tenga otros impactos y eso se los estaremos contando prontamente. Bueno, muchas gracias Álvaro. Acá tengo otra pregunta ciudadana que es motivo de orgullo para toda Bogotá y es la siguiente. ¿Qué significa para la ciudad la llegada de los buses eléctricos? ¿Cuántos más van a poner a operar y en qué zonas? Perfecto, como nos contaba nuestro secretario, desde el año pasado ya tenemos 483 vehículos 100% eléctricos operando en la ciudad y este año vamos a entregar 1.002, ya entregamos 172, es decir que nos restan 830. Estos vehículos, ¿qué impacto tienen? Hay dos problemas a nivel mundial. Uno, el calentamiento global, eso también lo mencionaba nuestro secretario y dos, la calidad del aire. Hace poco salió una noticia, estamos en alerta o podemos llegar a alerta, estamos en prevención en Ciudad Bolívar por la calidad del aire. Entonces, lo que hacen estos vehículos es contribuir a reducir tanto el calentamiento global, pero hacia nuestra comunidad, hacia Bogotá, lo que hace es reducir esos problemas de salud generados por el material particulado que emiten los vehículos. Ahora bien, Transmilenio y el sistema integrado de transporte público ha venido avanzando fuertemente. Nosotros, nuestro troncal emite, en el 2018 emitía el 1% y el componente zonal 4%, que con la renovación de los eléctricos se va a reducir. Además, sacamos al transporte público colectivo el año anterior, que contribuía con casi un 7%. Nosotros ya hicimos nuestra parte, estamos contribuyendo a mejorar la salud de los bogotanos. Necesitamos que los particulares, que sumados los tres, aportan el 40% y la carga el 38%, empiecen a hacer su aporte también, porque solo no podemos. Necesitamos invitar a que ellos hagan su aporte también. Bueno, Álvaro, pues muchísimas gracias. No tenemos más preguntas de parte de la ciudadanía. Gracias por venir y compartirnos los logros de Transmilenio S.A. del año pasado y, por supuesto, muchos éxitos en su gestión y bienvenido a Transmilenio. Muchas gracias, Adriana. Esperemos mejorar el servicio a nuestros usuarios que tanto lo están exigiendo. Muchas gracias. Bueno, a usted, muchas gracias. Vamos a continuar con la gestión realizada en el año 2021 por la operadora distrital de transporte, que está bajo el liderazgo del ingeniero civil Juan Esteban Martínez, actual subsecretario de Política para la Movilidad. Juan Esteban Martínez es especialista en vías y transporte, especialista en economía, especialista en gestión de procesos urbanos y magister en ingeniería civil. Ha sido subgerente de Transmilenio S.A., asesor de transporte urbano y secretario de Movilidad de Medellín. Tiene más de 18 años de experiencia en planeación, gestión y desarrollo de proyectos en materia de transporte y procesos urbanos con enfoque de sostenibilidad ambiental, económica y social. Bienvenido, Juan Esteban. Buenos días. Ari, ¿cómo estás? Muchas gracias. Un saludo muy especial a todos los oyentes que están hoy conectados con nosotros y por supuesto a todo el equipo de movilidad, del sector movilidad. Bueno, ¿me confirman por favor si tenemos video de la operadora o empezamos con las preguntas de la ciudadanía, por favor? Adelante, por favor. Estamos en el barrio El Mirador de la Primavera y en la parte baja de donde están haciendo el patio para los buses, los nuevos buses, la nueva flota de buses que van a salir. Yo quisiera saber si va a ser un operador público, que nos expliquen de qué manera va a funcionar este patio. Bueno, un saludo muy especial a Blancanieves que nos hace la pregunta. Entonces, avancemos por favor en la presentación. Entonces, muy importante, desde el plan de desarrollo de la Alcaldía, se pensaba en la constitución de la operadora distrital de transporte. Esto se logró en mayo del 2021. Luego hicimos todas las gestiones en Cámara de Comercio en el mes de octubre y posteriormente el 12 de noviembre firmamos un contrato interadministrativo de operación con Transmilenio USA. Esto es de alguna manera lo que le da toda la estructura y toda la conformación a la empresa distrital de transporte, que tiene como objeto la operación de transporte público, de transporte masivo en sus diferentes modalidades. En este caso, vamos a operar 195 buses eléctricos. Adelante. Entonces, Blanca nos preguntaba qué va a ser la operadora distrital. Entonces, vamos a operar 195 buses eléctricos en nueve rutas de transporte, en donde pretendemos mover alrededor de 32 mil pasajeros diarios, pero de alguna manera vamos a beneficiar a más de 250 mil habitantes, de manera directa e indirecta, en más de 20 barrios de la ciudad, localizados en Ciudad Bolívar, en la localidad de Ciudad Bolívar. Es muy importante esta operación de transporte, porque primero va a ser con buses eléctricos, lo que le vamos a construir sustancialmente a la ciudad en términos de calidad del aire. Ya vimos ahorita las cifras del secretario, que más de 36 mil toneladas de CO2 se emiten a la ciudad. Entonces, la operadora distrital va a tener una participación importante en la reducción de esas toneladas de CO2. Asimismo, vamos a construir mucho a la seguridad vial. 195 buses eléctricos, repito, de 50 pasajeros. Todos son accesibles. Van a tener conexión de Wi-Fi y puertos USB. Asimismo, todo un sistema de señalización muy importante ubicado al interior de los vehículos, para que todas las personas, cuando vayan en los viajes, puedan de alguna manera saber dónde va a ser su próxima parada. Vehículos de última tecnología, que de alguna manera ya vienen operando en la ciudad. Pero además, lo más importante es que, como vamos a reemplazar, de alguna manera, esta operación que se venía haciendo del SITP provisional, que eran altamente contaminantes, desde el punto de vista de seguridad vial, tenían una alta accidentalidad. Entonces, Bogotá le sigue apostando sustancialmente a la mejora en la calidad de la prestación del servicio. Asimismo, se está construyendo un patio. Un patio de 33 mil metros cuadrados, donde Blanca estaba mencionando que está ubicado. En este patio, es un patio de última tecnología. Va a tener 93 cargadores, con una infraestructura muy interesante. Más de cinco edificios administrativos de mantenimiento. Para garantizar esas condiciones de seguridad vial, tan importantes en la ciudad. El patio ya está en un avance importante. Asimismo, los buses ya llegaron de China. Están alrededor de 50, en este momento, carrozándose en la ciudad de Pereira. Y pretendemos, entonces, iniciar operación comercial en el tercer trimestre del presente año. Entonces, la operadora distrital va avanzando con todas sus gestiones administrativas, técnicas, financieras. Para que la ciudad, entonces, tenga un transporte de calidad. Y una cosa muy importante. Como lo mencionó el secretario. Queremos tener que las conductoras de los buses sean mujeres. Y entonces, estamos capacitando más de 450, en este momento, en ecoconducción. Sí, pero al mismo tiempo, recategorizando las licencias de conducción, para que ellas puedan, entonces, hacer la operación del transporte. Es así, entonces, como la operadora distrital, además de brindarle a la ciudad condiciones de operación del transporte, de cara a mejorar la calidad de la prestación del servicio, también tiene un impacto de género fundamental, de cara a mejorar la calidad de vida de todas las personas y hogares. Qué buena noticia, subsecretario. Vamos entonces con la segunda pregunta ciudadana, por favor. Creo que solo hay uno. Ah, bueno, no tenemos más preguntas ciudadanas en este tema. Bueno, entonces, pues no me queda más que agradecerle, subsecretario, por su gestión y desearle muchos éxitos en la implementación de este operador público de transporte. Muchas gracias, es el gran reto que tenemos. Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a, en este momento, bueno, vamos a agradecerles a todas las personas que nos acompañan hasta esta hora. Estamos muy felices de compartir los logros del sector movilidad durante el año 2021 y con la plena conciencia de que se proyectan mejores cosas para la ciudadanía en este 2022 y para Bogotá, para que Bogotá pueda seguir mejorando. Estaremos muy pendientes de contestar todas las inquietudes que nos dejaron en la cuenta de Twitter, arroba sector movilidad y realmente estamos agradecidos por hacer veduría y control del quehacer de las entidades del distrito. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta rendición de cuentas del sector movilidad. Nos veremos en una próxima… Ay, perdón. Bueno, excúsenme que tuve un error humano, les pido excusas. Vamos a ir con la gerente de la terminal de transporte, Ana María Zambrano. Bienvenida, Ana María. Excúsame de nuevo que fue un error humano mío que le di mal acá. Entonces, bienvenida, Ana María. No te preocupes. Buenos días para todos los ciudadanos que hasta ahora se conectan a la rendición de cuentas del sector movilidad. Bueno, vamos a empezar entonces con las preguntas de la ciudadanía, de la labor que ha realizado la terminal de transporte en este año. Creo que empezamos con un video. Empezamos entonces con el video. Con la Secretaría de Movilidad, pusimos en marcha las zonas de parqueo pago, un proyecto que Bogotá esperaba desde hace dos décadas, que ha beneficiado a más de 90 mil usuarios y que se extenderá por 17 zonas de la ciudad para contribuir con el ordenamiento del espacio público y generar recursos para el transporte público y el mantenimiento de la malla vial. Junto a transportadores y comerciantes, firmamos el Pacto por la Reactivación, una iniciativa que lideramos desde la Terminal de Transporte de Bogotá y que nos permitió retomar en un 43% la dinámica económica del transporte intermunicipal de pasajeros, pese a las dificultades generadas por la pandemia. Luego de varios años de deterioro, rehabilitamos 1.600 metros cuadrados de vía interna al ingreso por la avenida Boyacá en la Terminal Salitre. La obra tuvo una inversión de 1.300 millones de pesos y nos permitió ofrecer las mejores condiciones de tránsito a nuestros usuarios y conductores. Igualmente, construimos nuestra política de servicio al ciudadano, que se constituye en la hoja de ruta para brindar una mejor experiencia a los 23.000 usuarios que diariamente usan nuestras terminales. En nuestra red de 28 parqueaderos, implementamos un plan de acción que incluyó el fortalecimiento técnico, operacional, de infraestructura y de seguridad para prestar un servicio de calidad a los cerca de 2 millones de usuarios que al año usan nuestros parqueaderos. Mediante estos logros, la Terminal de Transporte de Bogotá continúa consolidándose como una empresa con toda la capacidad de desarrollar soluciones de movilidad para la ciudad. Bueno, Ana María, veíamos los logros del año 2021 de la Terminal de Transporte. Me imagino que muchos ciudadanos tienen preguntas sobre esta gestión, entonces empecemos con las preguntas, por favor. Sí, Castro, y quisiera saber si las zonas de parqueo pago funcionan igual en los lugares particulares donde la gente del común cobra por este servicio. Bueno, muy importante esa pregunta, de hecho como lo mencionó nuestro secretario Felipe, el propósito principal de las zonas de parqueo pago es construir con el ordenamiento del espacio público, tener un mejor uso del espacio público. Por eso entonces, la administración distrital a través de este proyecto ha decidido ampliar este proyecto, nuestras zonas de parqueo pago estarán en más de 17 áreas de implementación, de hecho en 17 áreas. Este año esperamos cerrar con 13 áreas de implementación, vamos a estar en aproximadamente 12 localidades. Empezamos en la localidad de Chapinero, esperamos avanzar hacia Usaquén, Fontibón, que de hecho veían la presentación del secretario en donde más se hacen multas de tránsito por mal parqueados. Bueno, los ciudadanos van a tener una opción para utilizar el espacio público y parquear de manera tranquila en este espacio. Muy importante ese proyecto porque como dice Ana María, nos ayuda a reorganizar el espacio público y a que los peatones podamos circular de manera segura y tranquila. Así es. Bueno, vamos con la siguiente pregunta ciudadana, por favor. Quisiera saber en qué se está invirtiendo la plata de las zonas de parqueo pago. Bueno, muy importante, de hecho es una pregunta muy recurrente de todos los ciudadanos y además nos hacen la reflexión como antes que no se podía parquear en prohibidos, parquear, que emigraron a ser zonas de parqueo pago porque analizamos que tenían la vocación para permitir el uso del espacio público a través del parqueo pago. Nos preguntan qué hacen con esos recursos, entonces el proyecto tiene una premisa muy importante y es primero cubrir los costos operacionales del proyecto. Una vez cubiertos estos costos operacionales del proyecto, los excedentes financian o se invierten hacia el fondo de estabilización tarifaria de nuestro sistema de transporte público y muy importante también al mantenimiento de la malla vial en donde se desarrolla el proyecto. Ok, Ana María, muchas gracias. Siguiente pregunta ciudadana, por favor. Hola, mi nombre es Fernando Correa, mi pregunta es qué va a pasar con nosotros los cuidadores de carro con respecto al programa de las zonas de parqueo pago. Bueno, este es un proyecto que tiene un componente social muy importante, esto es que la ciudad reconoce la labor que realizan cuidadores informales en la calle, nosotros reconocemos que estas personas tienen un conocimiento muy valioso acerca de los residentes, de los usuarios que permanentemente utilizan el espacio público para parquear. Pues bien, lo que ha desarrollado este proyecto es una ruta de inclusión social mediante la cual nuestro equipo de gestión social identifica en las calles quiénes son estas personas, las identificamos, les proponemos una ruta de inclusión social, los vinculamos a nuestro proyecto. Hoy, de todos nuestros facilitadores, más del 30% son cuidadores de calle que han entrado aún a tener un trabajo formal con todas las prestaciones de ley. Y vamos a continuar en ese trabajo, por supuesto, en todas las áreas de implementación. Muy buena noticia tener en cuenta a toda esa población que ya efectivamente hacía parte de una u otra forma de ese parqueo en vía y que su conocimiento va a ser muy valioso para el proyecto. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Mi nombre es Juan Cañón, conductor de Intermunicipal. Me gustaría saber qué está haciendo la terminal para mejorar la malla vial de la sede de Salitre. Bueno, apenas asumí este rol que hizo hace un año, recibía la queja permanente, el bombardeo en redes sociales de todos nuestros conductores que se quejaban por el deterioro de la malla vial, sobre todo de la terminal Salitre. Pues bien, hicimos una inversión, como lo mostraba el video, invertimos 1.600 millones de pesos en la infraestructura principal de nuestra terminal Salitre. Este año esperamos continuar haciendo mejoras en la malla vial de la terminal Salitre. Muy importante decirles que no hicimos una obra menor, hicimos toda una rehabilitación, removimos el deterioro de la malla, reemplazamos por cemento que tiene una mayor durabilidad y esperamos continuar en este plan de mantenimiento durante este año en la terminal Salitre. Qué bueno, Ana. Vamos con la última, con la quinta pregunta, por favor. Mi nombre es Yuri Arzusa. El transporte intermunicipal es un servicio muy importante para las personas que viven o trabajan fuera de Bogotá y que necesitan viajar. Teniendo en cuenta esto, ¿qué ha hecho la terminal de transporte para mejorar el servicio a los ciudadanos? En promedio, la terminal de transporte de Bogotá, en sus tres sedes, Salitre, Norte y Sur, recibe más de 15 millones de usuarios. También hicimos un ejercicio el año pasado de caracterizar a nuestros usuarios, qué porcentaje eran hombres, mujeres, niños, qué edades tenían, de qué localidades nos visitaban, para entender sus necesidades y poder generar una política de servicio al ciudadano. La terminal de transporte de Bogotá no tenía una política de servicio al ciudadano. El año pasado, con el apoyo de la veiduría distrital, definimos una política de servicio al ciudadano, que de hecho nos permitió mejorar casi en ocho puntos, logramos el 90% de satisfacción a nuestros usuarios y este año esperamos seguir consolidando la prestación del servicio a nuestros usuarios, mejorando la información. Vamos a tener varios servicios que nos consoliden como una infraestructura muy importante para nuestra ciudad. Ya, Adriana, para terminar, entonces quiero recapitular que en el 2021 la terminal de transporte de Bogotá trabajó mucho en diagnosticar muchos frentes de trabajo, en definir cuáles eran sus principales ejes de planeación que iban a guiar nuestro quehacer durante los próximos años y como consecuencia de este ejercicio de planeación, este año esperamos que sea el año de la transformación, el año en el que implementamos todos estos planes para avanzar de manera importante en mejorar la satisfacción de nuestros usuarios, que es nuestra razón de ser, satisfacer al usuario que utiliza el transporte intermunicipal de pasajeros, la red de 28 parqueaderos que tenemos en nuestra ciudad y por supuesto nuestras zonas de parqueo pago y consolidarnos en una empresa capaz de desarrollar soluciones de movilidad para la ciudad. Bueno, Ana, pues muchísimas gracias por esa gestión, por venir y participar en la rendición de cuentas y por supuesto éxito en este año 2022 en la gestión. Bueno, pues ahora sí damos por finalizada esta rendición de cuentas del sector movilidad. A todas las personas, a todos los ciudadanos que nos estuvieron acompañando a través de nuestras redes sociales, muchas gracias por permanecer, por hacer veeduría ciudadana y por estar tan pendientes de las noticias de la Secretaría de Movilidad, de todo el sector movilidad. Recuerden que en el Twitter, arroba sector movilidad y con el numeral movilidad rinde cuentas, nos pueden dejar sus inquietudes y todas sus solicitudes sobre el tema de rendición de cuentas. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan un feliz día. Adiós.